Bueno, el día de hoy nuevamente les damos las gracias por estarnos acompañando esta iniciativa surgió del ingeniero Manuel Batista a quien todos conocen Manuel es ingeniero del INTA, de la unidad pecuaria del INTA destacado en la estación de experimentar los diamantes y como parte de sus trabajos también tiene a cargo lo que es la granja porcina, normalmente hemos hecho ya varias actividades informativas sin número de temas en el área porcina durante los distintos años que han estado a cargo de Manuel para la actividad de hoy nos aliamos con el departamento de promoción del Infocop de hecho nos están acompañando dos colaboradoras de esa institución y ese departamento quienes van a estar a cargo de la actividad del día de hoy como vieron de la invitación el objetivo de la actividad era básicamente plantearles los distintos pasos para un modelo de negocio mediante una empresa cooperativa creemos que es bastante bastante importante el tema en ese sentido y de nuevo de parte del departamento de transferencia de tecnología del INPE de la unidad pecuaria así como del Infocop les damos las gracias y le doy la palabra al ingeniero Manuel Batista para que les dé una bienvenida Manuel adelante por favor muchas gracias don Oscar ahí me escuchas perfectamente muchas gracias a todos y a todas este por haberse conectado o haber atendido esta invitación especialmente a los a los ejecutivos del INCOFER que muy amablemente accedieron a ayudarnos con esto también al ingeniero Oscar Bonilla por el apoyo siempre incondicional ahí en la unidad de de como se llama de transferencia del INTA muchas gracias bueno vamos a ver la idea de esta actividad ¿por qué nace? en el caso específico del tema agropecuario y específicamente en cerdos este usted me escucha bien Oscar ahí me escuchan ¿sí? sí perfectamente gracias en cerdos este podríamos estar manejando digamos desde el punto de vista técnico o como factor interno digo yo bien este todos los factores ¿verdad? me refiero al tema de la genética animal me refiero a la a la parte de sanidad animal ¿verdad? a la parte de nutrición animal e incluso una buena gestión a lo interno de la granja pero hay otros y no solamente la granja en cualquier proyecto ya sea agropecuario o de servicios comercial lo que sea siempre va a pasar o siempre pasa lo mismo ¿verdad? hay algunos factores externos que nosotros no manejamos ¿verdad? en el caso de cerdos por ejemplo nosotros no manejamos el tema de los precios de los concentrados ¿verdad? no manejamos el tema de la comercialización siempre tenemos el problema de los intermediarios y bueno y algunos otros factores por ejemplo de servicios que requerimos que dependiendo de la zona no se consiguen como es el caso de las dosis siminales por ejemplo cuando hay una cerdas en cero hay que correr para buscar el proveedor y a veces el proveedor no está porque no es constante y no sabemos de la calidad del proveedor etcétera esos factores externos que a veces no manejamos este todos estos factores incluyen en la rentabilidad del negocio hoy por hoy este los negocios pequeños que no trabajan a escala este estos negocios requieren hacer alianzas estratégicas porque si no no van a subsistir verdad están trabajando digamos a a costo y entonces cuál es el digamos cuál es el común denominador de todo esto es la organización definitivamente hay que organizarnos entonces hay que agruparse para poder producir a escala o para poder ofrecer productos a escala a escala me refiero a tamaño la granja no lo mismo una granja que está produciendo cuatro camadas por por mes verdad a una granja que está produciendo digamos diez camadas por mes verdad o cien cerdos por mes este una granja de ese tamaño tiene un flujo de caja tiene capacidad económica para invertir en camiones y para invertir en maquinaria en equipo para bajar los costos verdad entonces como no podemos trabajar a escala la opción es organizarse hacer alianzas buscar a otros productores de la zona que tengan algo en común y este juntarse de alguna manera y cosas tan simples como el concentrado verdad entre todos pagar un camión y le traer a la soya directamente concentrado y evitar los intermediarios verdad o al revés o recoger todos los cerdos y llevarlos a montesillos y evitar los intermediarios con solo esa acción ya hay ya se mejora el precio por lo menos en 100 pesos por kilo entonces entonces digamos viendo las organizaciones que hay ahorita a mí me parece y nos parece aquí en el INTA que la figura que más digamos se se acomoda a nuestros intereses son las cooperativas verdad no estoy hablando mal de nadie verdad de ninguna otra organización es más pueden coexistir puede haber una asociación de productores y que a la vez sean parte de una cooperativa o puede ser como el caso del sur creo que hay dos o tres de de una cooperativa de un sindicato muy grande que hay en el sur y que también están interesados o podrían hacer una cooperativa con los miembros del sindicato ese es otro tema que que queremos que nos expliquen ahora los compañeros de Infocop es el tema de la distancia que pasa con la gente que está distanciada pero bueno vamos a llegar a ese punto entonces como le decía nosotros creemos que la cooperativa es es la organización como más idónea verdad y tiene más es más transparente tiene más controles verdad tiene el comité de vigilancia tiene el comité de cómo se llama de la fiscalía tiene una una junta directiva etcétera además además que se pueden adquirir este por la figura de la cooperativa se pueden adquirir este o se pueden accesar digamos recursos de las instituciones públicas en este caso qué sé yo del INDER del gobierno en general verdad con un buen proyecto planteado pues la ley la ley permite este ayudar o financiar a estas organizaciones entonces con estas consideraciones desde la granja porcina yo estoy aquí en Diamantes tenemos una granja escuela y aquí llega mucho productor y me cuenta todo ese montón de problemas que le estoy diciendo entonces se nos ocurre este pedirles solicitarles al Infocop como el ente oficial y también por algunas algunos comentarios que escuché por ahí de la gente que andaba pidiendo cuotas para hacer una cooperativa qué sé yo también para eso para transparentar todo esto para que de una vez por todas nos digan cuáles son los pasos qué tipo de negocio podemos hacer con una cooperativa y cuáles son los pasos y los costos y salir de esta duda básicamente esa es la idea por eso promocionamos esto como dice don Oscar verdad es para ustedes hagan las preguntas que ustedes apunten ahí las dudas hagan las preguntas ahora o después de la reunión ahí van a quedar los contactos y este y yo me pongo las órdenes digamos el INTA para el tema de los proyectos porque sabemos que las cooperativas este uno de los puntos son los proyectos verdad entonces ahí nosotros con mucho gusto si se trata del área porcina o el área bovina incluso podemos apoyar con los proyectos verdad eso sería digamos por ahora de mi parte y este Oscar eso sería para que usted le dé el pase a las compañeras perfecto Manuel muchas gracias tal vez para los compañeros que se acaban de integrar nada más que nos regalen los datos en el chat de la aplicación información de contacto teléfono celular o correo electrónico para registro participantes y luego compartirles la información después de esta bienvenida de parte de Manuel le abro el espacio a un par de compañeras y colaboradoras del departamento de promoción del Infocop y que serían Adriana Aulate y Marlene Porras que ya están por acá conectadas entonces adelante por favor la plataforma es de ustedes y el público meta ya está esperándolas bueno muy buenas tardes tengan todos y todas agradecemos esta oportunidad si escuchan es el tren que va pasando voy a esperar que pase ahí me están escuchando sí perfectamente ok esta oportunidad de dar a conocer el modelo cooperativo tenemos experiencias de algunas otras cooperativas que ya están creciendo y caminando bajo esta actividad porcina en el país y recordemos que el modelo cooperativo pues es muy amigable y abarca cualquier actividad productiva viable sostenible y que desde el marco de ley de la actividad productiva como es del Infocop se puede desarrollar y también en la parte de servicios pues esperemos que esta información que tanto mi compañera Adriana y mi persona pues les sea útil y cualquier consulta estamos para servirles les dejo entonces con mi compañera Adriana Buenas tardes a todas y a todos los presentes darles las gracias que se encuentren el día de hoy por acá para el Infocop es un gusto estar el día de hoy con ustedes a través del departamento de promoción que es el área que representamos la compañera Marlene y mi persona muchas gracias a don Oscar y a don Manuel por la invitación esperamos que sea de mucho provecho y como les mencionó don Oscar pues el objetivo es brindarles un poco de información sobre pasos ¿verdad? del modelo de negocio mediante una empresa cooperativa y pues vamos vamos a ampliar en detalle recuerden por favor que si desean hacer alguna consulta ya don Oscar va a tener por ahí anotadas las que vayan enviando vía chat y si no igual al final de la presentación vamos a tener un espacio para todos aquellos y aquellas personas que necesiten hacerla pues de forma directa saludar a don Marlo Murbina que fue compañero de nosotros en algún momento en alguna actividad ¿verdad? por ahí lo reconocí un gusto saludarle Marlo ¿cómo ha estado Adriana? muy bien ¿y usted? igual gracias muy bien entonces vamos a dar inicio voy a presentarles ya de una vez por favor me indican en qué momento pueden estar observando la presentación si son tan amables ya dio inicio Adriana ok muy bien así lo podemos hacer muy bien aquí estamos entonces vamos sin más a dar inicio a este a esta tarde de información ok este bueno decirles que este pues sí el modelo cooperativo es una forma de organizarse y producir una empresa nosotros desde Infocop les comentamos que vamos a dividir la información en tres dimensiones ¿verdad? sobre las cuales una empresa cooperativa se desarrolla desde el marco desde tres diferentes marcos tenemos el marco doctrinal en cuanto a valores y principios nosotros vamos a este dejar este espacio hacia el final de la presentación porque es un poquito más amplio y detallado vamos a entrar al marco institucional aquí decirles que estas son todas las empresas que pues dan apoyo respaldan a las cooperativas tenemos el Infocop el Conacop a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión y el CENECOP ¿verdad? que es prácticamente un un aliado en capacitaciones para todos nuestros cooperativistas vamos a pasar al marco legal comentarles que el 22 de agosto del 68 se emite la ley de asociaciones la 41 79 de ahora y para para siempre para que todos aquellos que se vayan a conformar en una empresa cooperativa la tengan por ahí siempre presente este en la ley tenemos toda la información requerida para el accionar y para nuestras funciones y la y la organización institucional de una cooperativa este tenemos también que el Infocop y el Conacop nacieron de esta manera de un poquito de de historia ¿verdad? nacieron el 20 de febrero del 73 y esto es a partir de una modificación que se hace a la ley 41 79 bueno y en el artículo 155 de la ley 41 79 este les les eh definimos cuál es la finalidad de este el Infocop y aquí se los voy a leer literal dice es fomentar promover financiar divulgar y apoyar el cooperativismo en todos los niveles propiciando las condiciones requeridas y los elementos indispensables a una mayor y efectiva participación de la población del país en el desenvolvimiento perdón de la actividad económico-social que simultáneamente contribuye a crear mejores condiciones de vida para los habitantes de estados y recursos realizar una verdadera promoción del bueno acá esto ya está por ley hombre costarricense y fortalecer la cultura democrática nacional entonces en este artículo se nos respalda como institución cuál es nuestra finalidad y desde ahí ustedes pueden ya este ir valorando verdad cuál es todo este apoyo desde el Infocop ustedes desde reciben desde el apoyo en la formación constitución de la cooperativa pasando por todo un un tema de asistencia técnica de capacitación y finalmente como comentaba don Oscar hay un área de financiamiento que es exclusivamente para dar y brindar apoyo a empresas que ya son cooperativas que ya son cooperativas eso es muy importante de anotar por ahí tienes que ser ya cooperativa para poder empezar a hacer uso de las actividades que el Infocop pues nos brinda desde su desde su finalidad ok desde su ley y finalmente comentarles que el 21 de octubre del 2016 se ratifica el decreto 34734 que es publicado en ese mismo año verdad donde se autorizan las guías de elaboración de estudio de posibilidad de habilidad y utilidad y aquí amplio un poquito la compañera les va a detallar más adelante la esta guía es una línea de proyecto que cada una de las cooperativas debe desarrollar en función de crear su proyecto cooperativo hay todo una estructura para la realización de este documento y pues en este decreto se aclara también que es el Infocop quien este da el visto bueno a este documento solo el Infocop así como el 25% del capital social que debe tenerse para el tiempo de la asamblea constitutiva eso lo vamos a aclarar un poquito más adelante en la presentación para que no nos queden dudas pero decirles que desde la ley mediante este decreto se nos asigna al Infocop esta obligación de dar el visto bueno al estudio y al 25% del capital social ya corresponde al ministerio de trabajo revisión de estatutos y el resto de la documentación que también vamos a ver un poquito más adelante ok entonces este continuamos aquí la compañera Marlene Porras va a dar inicio con la explicación de lo que es una cooperativa y de forma detallada que involucra que involucra desde la ley crear una cooperativa adelante Marlene muchas gracias doña Adriana cualquier cosa pues ahí estamos para que usted sume a la presentación bueno para los que sean vienen integrando muchísimas gracias por participar esto es en forma general ya doña Adriana les expuso cómo está sostenida una empresa cooperativa que tenemos el marco filosófico el marco legal y la parte de instituciones que es muy importante entonces está sostenida sobre tres ejes una empresa cooperativa y vamos a leer lo que es una cooperativa la definición de una cooperativa porque una cooperativa es una empresa que se constituye con toda una normativa que exige la ley cuarenta y uno setenta y nueve pero con la decisión de cada una de las personas que van a integrar una empresa de esta igual que se va a conformar alguien hace una empresa sociedad anónima es con la decisión de las personas en este mucho más porque son personas que están integrando ya no son una ni dos en el caso de que nosotros llevamos son veinte personas y les voy a leer una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas sociales culturales comunes por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente ahí me voy a detener un poquito en cada una de las flechas dice personas la ley establece bueno ahorita estamos desarrollando dos modelos de cooperativa son las tradicionales o de gestión que se requiere al menos veinte personas esas de gestión es que cada una de las personas tiene su proyecto productivo sus fincas sus servicios en forma individual y la cooperativa les va a prestar un servicio entonces cada uno de los porcicultores tiene su finca tiene sus corrales donde están los cerdos tiene su equipo todo eso lo maneja en forma individual su emprendimiento pero la cooperativa le va a prestar un servicio y cuál es el servicio que les va a prestar a cada uno de ustedes lo que ustedes resuelvan las necesidades que ustedes dicen ahí que ustedes tienen entonces no sé si es compras conjuntas bueno podemos hacer compras conjuntas que la cooperativa les puede comercializar el cerdo bueno que si la cooperativa en lugar de tener un regente veterinario tenemos uno para veinte entonces nos va bajando costos son ustedes los que están inmersos en la actividad productiva que sabe cuáles son las dificultades que están atendiendo cada uno entonces si es de gestión se requiere veinte como mínimo veinte personas nosotros siempre decimos que al menos deben de haber unas veintitrés o si hay veinte iniciamos con veinte pero cuál es la idea que con estas veintitrés en este proceso como en todo proceso a veces hay personas que dicen mejor espero más adelante o sigo como estoy cualquier situación se puede dar entonces para las cooperativas de gestión o tradicional se requiere veinte personas ese acompañamiento lo damos desde el departamento de promoción del infocom también están las cooperativas de autogestión son aquellas donde las personas generalmente están desempleadas tienen habilidades conocimientos y pueden hacer una empresa para brindar servicios hay servicios como la más grande del país a nivel de Centroamérica que podemos decir es COPESA que presta servicios en el aeropuerto a las diferentes líneas aéreas esa es una cooperativa de autogestión hay ingenieros miceláneos mercadiólogos todo es de autogestión cabe señalar que cuando se o puede ser COPESA puede ser COPLIN personas que se se unen y dan servicios de mantenimiento de limpieza mantenimiento de edificio esa es de autogestión que su mayor sustento lo están teniendo del trabajo que genera desde la cooperativa y ahí quien da el acompañamiento para la constitución de acuerdo al decreto que doña Adriana decía es la comisión permanente de cooperativas de autogestión entonces claro estos dos modelos que se requieren al menos doce o veinte en el caso de gestión ok resolver necesidades bueno ustedes se reúnen hablen y dicen bueno necesitamos compras conjuntas si el día de mañana ustedes dicen bueno necesitamos una planta para el proceso del cerdo no sé etcétera todas esas necesidades tienen que plasmarlo en un proyecto productivo sus ideas quiénes son ustedes de dónde son cuál es su desperdicia en la actividad productiva qué es lo que quieren iniciar con el proyecto productivo puede ser que inician con una o dos actividades muy puntuales ¿por qué? porque en este proyecto productivo tan grande se haga así tan grande van a ser los recursos que ustedes van a necesitar para desarrollar esa empresa entonces ustedes lo que es el proyecto productivo puede ser un estudio de posibilidad viabilidad y utilidad que nosotros le facilitamos el instrumento para que lo desarrollen pero si es muy amplio depende de lo que plantea el grupo puede ser un estudio de factibilidad en el caso de ustedes dicen mire no es que ya nosotros vamos por una planta de sacrificio de animal de estado eso ya implica toda una área de estudios desde ir a CETENA que los señores del INTA lo conocen muy bien el impacto ambiental ya ahí es un estudio de factibilidad que lleva todos los rigurosidad del caso pero si en el caso ustedes no van a iniciar con una planta si no compras conjuntas o cómo comercializarlo o ver cómo se unen a otra cooperativa para entregar el producto etcétera ya ahí sería posiblemente un estudio de posibilidad viabilidad y utilidad ok después viene se dice que es una empresa si ustedes ven ahí cuáles estamos creando una empresa tenemos que hacer aportes económicos que el día de mañana alguno dice bueno yo voy a instalar una tienda pues tiene que comenzar con todo lo que se requiere para instalar una tienda de abarrotes de ropa de lo que sea en el caso de una cooperativa bueno que vamos a necesitar para iniciar esta cooperativa verdad cuáles son si necesitan un establecimiento una página web patente ministerio de salud el gerente un contador etcétera entonces son tres puntos que ustedes tienen ahí cuota única de admisión capital social y aportaciones de capital esta cuota única de admisión es y queremos hacer énfasis en esto el infocoa no cobra absolutamente nada por las asesorías no recogemos dinero ni nos dan el dinero que ustedes tienen que recoger para constituir la cooperativa eso lo maneja única y exclusivamente el grupo cuota única de admisión que son son gastos de formalización que van a tener cuáles más adelante le voy a decir como todo el proceso de elaborar los documentos y posteriormente ustedes tienen que autenticar las firmas posteriormente necesitan cuando ya están inscritos en el ministerio de trabajo necesitan ir a sacar personería cédulas jurídicas pólizas de fidelidad necesita un contador recomendamos que de un inicio el gerente o para el gerente dispongan la firma digital porque agiliza muchos trámites entonces ahí nosotros le tenemos presupuestado más o menos doscientos cincuenta mil colones que esto es única y exclusivamente una vez que lo pagan los asociados esos doscientos cincuenta mil colones los dividen entre todas las personas ok capital social bueno cuando van a desarrollar el estudio de posibilidad de viabilidad nosotros también le damos desde el documento para que lo desarrollen en Word también les damos en Excel un instrumento para que calculen lo que van ustedes a gastar cada proyecto es diferente pero hay rubros que ustedes van a tener desde planta física si requieren patente como les decía contador gerente todo lo que se requiere entonces capital social cualquiera que inicie ahorita no van a saber cuánto depende del proyecto la magnitud tan grande así va a ser la inversión ok y de este capital social se requiere si son por decirle algo un millón de colones la ley dice que una vez elaborado el PVU el estatuto social ustedes deben de tener al menos el 25% de ese capital y ya les digo más adelante cómo lo van a demostrar que ustedes lo tienen eso es responsabilidad del grupo y las aportaciones de capital cuáles son que cuando la cooperativa esté ya constituida y comercializando generando ingresos para lo cual fue creado para poder crecer y tener músculo empresarial pues yo tengo que hacer aportaciones mes a mes pueden ser nominales o porcentuales cuáles que si la cooperativa me comercializa cerdos y me comercializó por decirle algo cinco millones eso depende de la magnitud de cada uno más o menos entonces ustedes establecen un porcentaje de que lo que se comercializa un uno un dos por ciento va a lo que es a la cooperativa pero esto es va a ser parte de ustedes hay un porcentaje que va a capital social y otro para gastos administrativos el capital social no es que se va directo a una cuenta sino es para tener más recursos para poder ir creciendo si bien es cierto se registra contablemente una parte en mi capital social pero también hay gastos administrativos que la cooperativa debe supergar ok en la parte de propietarios aquí diferencia de una sociedad mercantil donde el que tenga más aportes de recursos económicos es el que va a tomar las decisiones aquí no aquí son los veinte o los veinticinco o los treinta dependiendo son los que toman las decisiones en la asamblea desde que se formaliza una cooperativa tienen que ir tomando decisiones para qué la queremos como la queremos que iniciamos aquí toma las decisiones y dónde se toman en lo que es las asambleas generales ok democráticamente todos tienen participación todos absolutamente de poner sus mejores ideas y sin mujeres planteamientos y aceptar que si mi propuesta no fue aceptada por la mayoría yo tengo que respetar a los demás y hacer énfasis en el trabajo para que esa propuesta y ese proyecto se lleve a cabo ok Adri la otra diapositiva ok dame un segundo ok cómo se constituye ok nosotros llevamos todo un proceso digamos cuando nos llega un formulario hay un tenemos un formulario para que en este caso fue que don Manuel nos pide que le demos la información pero si ya ustedes quieren ingresar en el modelo copia pues tiene que llenar un formulario de solicitud de información que es meramente para formalizar la atención entonces mandan el formulario la gerente viene y da a dos personas para que les atendamos mediante una videollamada por la situación que se está aconteciendo actualmente con lo de la pandemia y atendemos en la primera llamada posteriormente esa llamada ahorita no estamos trabajamos qué es lo que quieren cómo lo quieren hacer y generalmente mandamos un video para que se pueden informar un poquito más y ya en esta primera reunión nos traen bueno los objetivos cuál es el gran objetivo general los objetivos específicos que los traen entonces ya los revisamos después de esa reunión nos vamos a nombrar ustedes un comité central de organización ¿por qué? porque si hay treinta o cuarenta no vamos a estar llamando a los cuarenta personas a una reunión ustedes van a nombrar un comité central de organización son ustedes ustedes tienen que comenzar a conocerse quiénes son las personas más idóneas o que quieren en realidad pueden ser muy idóneas pero no tienen tiempo o diferentes cosas y debe existir la voluntad expresa de cada uno nombrar un comité central de organización en ese comité central ustedes van a nombrar un presidente un vicepresidente y un secretario y los otros serían vocales y un tesorero ¿cuál es el objetivo del tesorero? cuando yo les hablaba en la presentación de la cuota única de admisión esta persona tiene que ir a abrir una cuenta de ahorro en banco cooperativo y que le escriban capital social para digamos copesol ahí van depositando la cuota de admisión y el capital social que posiblemente ustedes lo van a definir en el estudio ¿qué es lo que hace aparte de eso? bueno ya están definidos quién es el comité central hacen una encuesta socioeconómica que nosotros le damos los instrumentos quiénes son desde el nombre todas las calidades de la persona la experiencia que tiene la actividad de dónde son su núcleo familiar y toda esta información que va a ser como entre el 30 y 40% va a ir al estudio de posibilidad de viabilidad ¿qué es lo que queremos con esto? es decir desde ustedes se sostiene el proyecto productivo ¿por qué? porque tienen que tener experiencia en la actividad productiva que van a desarrollar entonces ahí ustedes lo van a demostrar mediante todas esas encuestas les corresponde la elaboración del que yo les comentaba que es el desarrollo de quiénes somos qué queremos desde dónde vamos a instalar la planta o la oficina o si tenemos oficina virtual pero siempre la ley establece que debemos de tener una oficina física para notificaciones bueno si es la casa del gerente todo eso va plasmado en el estudio o el estudio de factibilidad que lo desarrolla pues ya son profesionales del área de sea en administración o en alguna actividad muy específica en eso ya son personas que nosotros no vamos a estar revisando lo único que revisaríamos es que esté incorporado al colegio respectivo o la persona tiene que dar sus atestados de que está incorporado a los colegios respectivos para los efectos si ya elaboramos el estudio de posibilidad de viabilidad va viene desde que nosotros le decimos aquí están los instrumentos para que comiencen a elaborarlo hay un mes para que la persona o el grupo comience a enviarlos le hacemos retroalimentación cuando ya está el limpio por decirlo ya ha finalizado vamos a elaborar el estatuto social que también nosotros le damos un instrumento cabe resaltar cuál por qué se hace esta después pues porque del estudio de posibilidad de viabilidad se viene mucha información para el estatuto social desde el nombre de la COPE el lugar donde va a estar los requisitos de admisión capital social todo eso porque los requisitos de admisión tienen que trabajar muy bien porque no va a ingresar personas que no conocen de la actividad productiva o que dicen sí pero más adelante yo voy a estar comprando cerdos si voy a estoy terminando veterinaria lo que sea entonces qué servicio le va a dar la cooperativa a esa persona si no va a estar transando dentro de las actividades que tiene ¿verdad? entonces eso deben de plasmarlo muy bien el estatuto social entonces nosotros lo revisamos y le hacemos observaciones como les decía Adriana en un inicio el decreto establece que es el Infocop quien da el visto bueno al capital social y al estudio de posibilidad de viabilidad cuando ya tenemos el estudio y el estatuto le decimos señores y señoras demuéstrenos que tiene capital social al menos deben de tener el 25% de acuerdo al estudio más la cuota única de admisión que ustedes hayan establecido eso nos van a mandar un pantallazo del banco que ya está el dinero siempre recomendamos que en esa cuenta sea única y exclusivamente para la cooperativa es una cuenta de ahorro el estatuto social le hacemos todas las observaciones pero quien lo aprueba es el departamento de organizaciones sociales del ministerio de trabajo para decirles el ministerio de trabajo el que hace el registro de todas las organizaciones sociales y cuáles son bueno cooperativas sindicatos asociaciones solidaristas y cualquier otra de la economía social solidaria entonces quien revisa el estatuto es el ministerio de trabajo nosotros siempre estamos viendo algunas cosas que no cambian que ya están fijas en el estatuto y este le hacemos algunas observaciones si las quieren acatar bien y si no pues para que el ministerio de trabajo no les haga prevenciones luego seguimos con lo que es ya verificando el capital social y la cuota única de admisión seguimos Adri ah bueno yo les decía en lo que es el el comité central de organización son cinco presidente vicepresidente secretario tesorero y vocales ahí son cinco personas recomendamos que sean cinco siempre en par para que manejen la información para que para que no sean todo el grupo que esté en reuniones constantes con nosotros sino estas cinco personas y estas cinco personas van a estar transfiriendo a las demás personas la información que nosotros le estamos dando si se reúnen también nos tienen que hacer llegar las minutas de reuniones los acuerdos si lo mandamos a validar el estatuto el estudio los objetivos nos tienen que mandar también la minuta donde fue visto muy bien Adri ok cómo se inscribe en la cooperativa después que ya tenemos los documentos antes de inscribirse a la cooperativa bueno ya tenemos el estudio de posibilidad de viabilidad el estatuto social entonces le decimos mire ya ustedes cumplieron con los requisitos de ley pero vamos a ir a una sesión de logística o taller preasamblea entonces le decimos mire ustedes tienen desde antes comenzamos a trabajar con ustedes el que lleva los recursos bueno tienen que presentar un informe cuánto es la cuota de admisión cuántas son las personas que están en la cooperativa llevar como un resumencito de toda la parte de recursos económicos el presidente bueno cuando da todo un informe cuál fue todo el proceso de inscripción de la cooperativa eso para llevarlo a la asamblea también si gusta pueden llevar alguna propuesta para personas que pueden ir a diferentes cuerpos directivos en asamblea no iré en esta presentación pero siempre me gusta hacerle énfasis se nombra los cuerpos directivos que están establecidos por ley yo siempre les digo señores una cooperativa no la constituimos y nos vamos para la casa y hay que queden trabajando no porque porque una cooperativa se requieren debe haber un consejo de administración que son cinco personas presidente vicepresidente secretario y vocales más dos suplentes que deben de estas personas suple en casos eventuales o denuncias o por cualquier circunstancia suben al consejo de administración ya ahí son siete personas estas personas son las que van a poner en marcha le van a decir al gerente tienen que estar vigilando de que la actividad productiva se lleve a cabo se ponga en marcha la cooperativa tenemos un comité de vigilancia que viene a ser la auditoría interna de la cooperativa esta auditoría interna no es que va a estar el comité de vigilancia coadministrando pero tiene que hacer su plan de trabajo desde lo que le dicta la ley y el estatuto social diciendo bueno vamos a revisar si ya se está en marcha cuántos son los flujos de caja vamos a revisar estados financieros mes a mes que el gerente nos envíe si hay inventarios cómo están rotando los inventarios si se está perdiendo mercadería etcétera todo eso mediante un plan de trabajo lo tienen que hacer ¿por qué? porque el comité de vigilancia consejo de administración y gerente son responsables ante la asamblea ante los dueños de toda la empresa cooperativa también tenemos el comité de educación bueno comité de vigilancia son tres ahí llevamos diez personas y comité de educación y bienestar social si bien es cierto la ley no establece cuántas personas pero por lo general se nombran tres ¿qué es lo que hace? bueno es que tiene que buscar cómo se forman no sólo en la parte cooperativa los asociados los nuevos asociados parte cooperativa a principios valores doctrina y lo más importante siempre les digo cuando entra una persona tiene que saber sus deberes obligaciones los requisitos de admisión las sanciones todo para que después no diga yo no lo sabía y los mismos asociados ¿por qué le mandamos a hacer minutos cuando hacen el estatuto? para que la gente esté muy clara muy muy clara de cuáles son mis deberes como asociado pero cuál es mi responsabilidad ante la cooperativa está el comité de educación ya ahí llevamos tres entonces la ley establece que los cuerpos directivos por lo general deben de sesionar una vez al mes pero cuando una cooperativa inicia operaciones es muy difícil que sea con sólo una vez al mes tienen que hacer sesiones extraordinarias para ir viendo la marcha para ir buscando viendo los proyectos y viendo si hay comisiones conociendo los informes de las comisiones etcétera entonces va a ser mucho más tiempo entonces con esto les digo que tienen que sacar bastante tiempo cada una de las personas y no sólo lo que están en los cuerpos directivos a veces les pide de que necesitan personas para diferentes comisiones no sé si lo que es la parte muy puntual en la actividad productiva alguien tiene mayor expertise o tiene conocimiento y pueden solicitarle que participe de esta comisión y la ley establece que debe participar en lo que la cooperativa le solicite entonces ahí ya en asamblea van a nombrar estos cuerpos directivos después que se nombre el consejo de administración casi el mismo día una hora después después que pasaron la sesión de fotos y todo el consejo y los otros cuerpos de informe independiente van a sesionar y que es lo más importante bueno integrarse tomar la decisión quien es el presidente y secretario porque desde asamblea se nombran personas no puestos los únicos que salen con puestos son los suplentes uno y suplente dos consejos de administración y ya tienen que ir pensando desde antes quien van a poner a nombrar de gerente entonces la primera sesión es integración y nombramiento del gerente ¿por qué? porque el siguiente paso una vez que se constituyen ya no es con el comité central de organización que tenemos mucha comunicación ahí queda ya hasta ahí es la labor del comité puede ser que ese comité se transforme sea parte del consejo de administración otro sea el comité de vigilancia etcétera pero quien vamos a tener mucha comunicación y relación va a ser con el gerente hay cooperativas que se constituyen no nombran al gerente y se quedó estancado ¿por qué? porque toda la inscripción firmas la debe hacer el gerente entonces un día después de constituida la cooperativa vamos a recibir un correo de alguno del CCO mire señoras este el nuevo o nuevo gerente es el señor Julano etal o puede ser que el gerente nos diga mire yo soy Julanito etal el nuevo gerente de la cooperativa y ya nosotros me pongo a la disposición para que me diga qué tengo que hacer cuáles son los requisitos que debo cumplir para inscribir la cooperativa entonces ahí viene son documentos son bastante documentos pero no difícil entonces nosotros ya le explicamos le mandamos una bandeja de documentos mire monte el acta de la asamblea la integración de los cuerpos directivos el capital social no lo manda y nosotros revisamos no lleve a autenticar absolutamente nada hasta que no lo revisemos ¿por qué? porque hacer una cooperativa no es ir a hacer una escritura y nada más hay abogados que si conocen muy de la mano que es una cooperativa y cuáles son los requisitos otras personas se van dicen el señor abogado mírase una cooperativa y les cobra X cantidad de dinero pero cuando llegan al Infocop les falta todo esto que les dije anteriormente el estudio capital social y toda esta documentación que debe presentar entonces ahí ¿dónde se atrasan? ustedes no tienen que pagar nada más la autenticación de documentos más nada porque todo el proceso acompañamiento lo vamos a dar nosotros ¿ok? entonces le decimos señores ahora sí presenten todos estos documentos los revisamos ahora sí lleve autenticar las nominadas asociadas lo que es la declaración del gerente y etcétera y nos trae una certificación ya vigente del banco donde digan cuánto es el capital social que ustedes tienen ¿ok? con esos documentos revisados nosotros ocho días después el gerente se va para el Ministerio de Trabajo y presenta otro legajo de documentos porque ya ha dado tiempo que nosotros con todos esos documentos que nos presenten la dirección ejecutiva del INFOCOP le va a mandar un oficio al Ministerio de Trabajo señores Departamento de Organizaciones Sociales la cooperativa Copelsol cumplió con todo nuestro acompañamiento y con todos los requisitos por lo tanto solicitamos que se inscriba una hojita nada más y nosotros nos encargamos de mandar el estudio de posibilidad de viabilidad sí para allá cuando ya le decimos ocho días después ustedes ya le decimos qué es lo que tiene que llevar el estatuto social una carta etcétera vamos se parte que por ley el Ministerio de Trabajo debe tener un mes a partir para hacer la resolución pero lamentablemente los motivos no lo sé está durando más ahí no me voy a meter en esa parte sí este lo que hay que estar muy anuente si hay prevenciones o algo entonces apenas el Ministerio de Trabajo les dice señores este es el número de resolución de ustedes ustedes van a nosotros le decimos nunca lo vamos a dejar solos ahora si manden este correo y pidan personerías no vengan hasta San José pidan las personerías con personerías en manos ya se van le damos toda la documentación lo que deben de cumplir ustedes para que vayan al registro nacional y soliciten la cédula jurídica le dan un numerito con ese numerito ustedes se devuelven mandan un correo por eso que el gerente debe tener firma digital y le dicen señores aquí está nuestra cédula jurídica escaneada emítanos por favor las funcionerías de nuevo que incluyan el número de cédula jurídica ok para que porque con el cédula jurídica ustedes tienen que irse a otras instituciones a hacer trámites cuál es es una la póliza de fidelidad que lo establece la ley y ustedes con esa póliza se van para el infocop para que legalicen los libros esto puede ser con apoyo digital en hojitas foliadas de ustedes ok paralelamente puede estar el gerente mientras está inscribiéndose en el ministerio de trabajo el gerente puede estar averiguando que si el consejo de administración vaya a averigüirse donde podemos inscribir y sea más rápido más expedito lo que es una cuenta bancaria después ya cuando tienes cédula y cédula y personería se van al ministerio de hacienda porque tienen que inscribirse si ya empiezan actividad productiva tiene que estar entre hacienda ministerio perdón municipalidad para efectos de patente o cualquier otra institución que ustedes tienen que viajar para el ministerio de salud todo lo que tengan para que la empresa esté legalmente inscrito esos son los pasos para efectos de la inscripción de una cooperativa paralelamente cuando ustedes están los documentos en el ministerio de trabajo que digamos que sea un mes mes y algo nosotros le decimos señores van a llegar correos señores hay estas sesiones de trabajo para el consejo de administración comité de vigilancia para gerente hay otra de cómo levantar la parte de registros contables que le decimos mira eso lo vamos puede ser al gerente y al contador porque hay unas cuentas que son especiales para efectos cooperativos que una sociedad mercantil entonces estamos dándoles esa parte de comenzar a trabajar con los cuerpos directivos para que sepan más allá de sus funciones cómo hacer su plancito de trabajo para poder llevar a cabo su actividad productiva entonces ahí no lo dejamos no ustedes no van a desperdiciar ese mes porque nosotros vamos a estar detrás de ustedes trabajando esa es la idea con cualquier cooperativa eso sí las cooperativas son autónomas y una vez que se constituye y nos dice mire no nosotros conocemos bien de la actividad productiva nada nos van a decir ustedes perfecto hasta aquí llegamos no hay ningún problema nosotros no nos vamos a molestar ni mucho menos si le hacemos saber de que todo lo que tiene que y la ley lo establece que debería que ustedes tienen que al año hacer asamblea que tienen que presentar a supervisión cooperativa ¿por qué? porque el día de mañana se diga es que no nos dijeron y aquí está el correo donde le hicimos todas las prevenciones para que ustedes deben de estar al día y que lo deben de saber toda cooperativa todos los años debe de presentar ante el departamento de supervisión cooperativa los estados financieros informes el nóminar asociados cambio de direcciones toda la información que supervisión cooperativa les solicita entonces eso es cómo se inscribe que es en el departamento de organizaciones sociales del ministerio de trabajo vamos a ver la que sigue doña Adriana está acá hace un momento ok no se preocupa tal vez aquí yo les voy a hacer mención y doña Adriana les va a juntar como todo al inicio le habíamos hablado que las cooperativas hay tres ejes el eje legal el eje institucional y el eje lo que son la parte de principios y valores la parte esta parte muy propia de las cooperativas entonces aquí siempre cuando estamos en el proceso de acompañamiento nosotros hacemos diferentes dinámicas en algún momento antes de constituirse sea en la taller preasamblea o en algún momento antes tenemos que reunirnos con todos eso sí para vernos cara a cara visualizar que existen las personas sean de diferentes partes pero sí debe haber un espacio para verificar que las personas están también cuando hacen las encuestas socioeconómicas se me fue por ahí las personas tienen que firmar un documento un contrato compromiso que sí que doña Adriana Eulat que se compromete a seguir el proceso de constitución de Copelsol por decirle algo ¿por qué? porque es su voluntad expresa que debe hacer la persona y si no nos estamos viendo con todos pues debe mediar un documento de que esa persona existe y que lo está haciendo voluntariamente no por llenar un campo ¿ok? entonces dentro de lo que es el cooperativismo tenemos los valores cooperativos tenemos los valores éticos y operativos y los principios cooperativos los valores éticos son ustedes que tienen que ver en realidad esta persona puede ser muy experta puede cumplir con una serie de condiciones pero en realidad es honesta nos va a ayudar que el producto o servicio que va a entregar ustedes conocen cumple la capacidad la transparencia con que se manejan las personas o como queremos reglamentar como nos vamos a regir en la cooperativa nos preocupamos por cada uno de nosotros o por los demás la responsabilidad solidaria es otro de los principios ayuda mutua la responsabilidad que debemos de llevar en la cooperativa toda actividad la equidad igualdad que es muy diferente una de la otra la democracia la solidaridad y los principios cooperativos uno es membresía abierta y voluntaria entra en la cooperativa pero si el día de mañana dicen no no quiero seguir nadie lo puede retener únicamente que tiene que cumplir con cualquier compromiso que haya adquirido con la cooperativa es ahí si alguna persona tiene compromiso de entrega digamos que están comercializando cerdos x cantidad por semana o por quincena y deja la cooperativa de un día para otro con un compromiso que ya tenía entonces es ahí donde ustedes tienen que valorar las personas que no los vayan a dejar máximos si la cooperativa adquiere un contrato donde firma entonces ahí para eso está la reglamentación de cuando se van a retirar cómo lo pueden hacer o cómo lo deben de hacer el control democrático participación económica y viene desde el estudio de posibilidad de viabilidad que se enuncia que todos tienen que participar tanto en la cuota única de admisión para efectos de la legalización de la cooperativa como en lo que dé el proyecto productivo si es un millón dos millones no sabemos cuánto va a costar todos tienen que participar en igualdad de condiciones en este veinticinco por ciento la ley establece que si es un millón por lo menos tienen que pagar el veinticinco por ciento doscientos cincuenta mil pero el restante tienen hasta hasta un año para poder cancelarlo pero en un determinado momento eso es para el proyecto productivo no podemos si yo adquiero el compromiso ya al siguiente mes de constituida la cooperativa aunque no esté en marcha yo tengo que pagar ese porcentaje porque es la única manera de poder poner el proyecto productivo en marcha si el día de mañana la cooperativa dice vamos a una extraordinaria tenemos un proyecto X y necesitamos capitalizar la toma de decisiones si alguno no va la toma de decisiones y dijeron si vamos a capitalizar la cooperativa hasta tantos millones por persona si yo no fui no no di un voto delegado que es lo que quiero decir que tengo que aceptar lo que digan los demás la mayoría por eso este este que este la mayoría manda ese es el control democrático que se dice entonces debe existir la participación económica la autonomía independencia si bien es cierto que yo les decía nosotros podemos estar dando todo el acompañamiento una vez constituidos pero ustedes tienen independencia total debe existir la capacitación educación y capacitación continua no solo en cooperativismo sino en la en la la parte de valores actividad productiva cooperación entre cooperativas y la otra se me fue por ahí y tal vez doña Adriana usted les puede ampliar un poquito más sobre esta presentación y claro aquí nada más retomar algunos datos mencionados por la ejecutiva Maleni Porras ¿verdad? vamos a retomar un poquito primero que toda la atención que brinda el Infocop es completamente gratuita todos los dineros mencionados ¿verdad? que se recolectan son por y para el proyecto de la cooperativa ok pues aquí se aclara no se paga absolutamente nada ningún ejecutivo ni ejecutiva ni al Infocop como tal ok que todo en todo el proceso en todo el proceso de creación y constitución de la cooperativa se les brinda acompañamiento desde el principio hasta su constitución inclusive posteriormente hay algunas sesioncitas con las que trabajamos visiones y responsabilidades desde la ley para cada uno de los cuerpos directivos así también como los asociados también se les facilita toda la documentación ¿verdad? que es utilizada por este para el proceso de creación y constitución de la cooperativa y lo que mencionó doña Maleni con respecto al comité central de organización o a las cinco personas enlace que son con las que nos estaríamos reuniendo de manera virtual para poder dar inicio al proceso ¿verdad? ellos actúan como les dije anteriormente de enlace con el resto del grupo hay interacción mediante minutos para respaldar los avances también y pues en algún momento determinado hay una reunión virtual dentro dentro de todos los estándares ¿verdad? del Ministerio de Salud para poder interactuar con el resto de los futuros asociados a la cooperativa ¿ok? entonces una vez retomado esto si quisiera ampliarles un poquito con respecto a los valores y principios cooperativos comentarles que esto lo que busca es pues enfocar a crear cultura en la forma de vida y organización de la nueva empresa cooperativa porque si bien es cierto somos una empresa como tal tenemos estructuralmente algunas diferencias y mucho de esto es la manera en la que nos desarrollamos internamente y estos son nuestros valores y principios cooperativos comentarles que desde el valor de ayuda mutua ¿verdad? aquí este se actúa por medio de una acción conjunta y la responsabilidad de todos se puede lograr más especialmente al aumentar la influencia colectiva en el mercado y ante los gobiernos luego desde la responsabilidad pues es asumir esa responsabilidad de velar por el interés colectivo y luchar con valentía por proyectar este la empresa de todos nosotros ¿verdad? desde la igualdad los asociados tienen el mismo derecho a participar ser informados ser escuchados y ser involucrados en la toma de decisiones independientemente del valor de sus aportes de capital ¿ok? y esto desde la equidad también digamos que lograr la equidad dentro de la cooperativa es un reto continuo ¿verdad? a la hora de retribuir la participación a cada asociado se debe tratar con equidad de acuerdo con lo que cada quien haya aportado desde la solidaridad pues esto significa que los cooperativistas y las cooperativistas se mantienen juntos todos cooperamos para proporcionarle a los asociados una mejor calidad de vida porque cooperativa es más que una asociación de personas es también la unión de fuerzas energías nuestras voluntades sueños y esperanzas ¿verdad? en la democracia en el cooperativismo hay una democracia cuando los y las asociadas mantenemos el control de la cooperativa participando activamente en la toma de decisiones en las asambleas generales como mencionó doña Marlene ¿verdad? en los órganos sociales con estos cuerpos directivos que también mencionó a través de las representaciones que se dan en cada uno de ellos o en otros espacios de poder ¿verdad? luego como transparencia cuando la información es administrada entre asociados y asociadas y dirigentes de manera clara veraz y fortuna se da transparencia ¿verdad? en la base de la transparencia está la confianza la comunicación y la franqueza ¿ok? entonces este este es uno de los valores éticos que pues promovemos con mucha fuerza la preocupación por los demás decimos acá que hasta no lograr el bienestar material espiritual de todas este las personas este que nos rodean la la los cooperativistas ¿verdad? estará en una condición de inquietud ¿verdad? buscando soluciones a los problemas sociales en la honestidad pues aquí la verdadera la dignidad la decencia en la conducta ¿verdad? de todos y todas la persona honesta es incapaz de robar estafar o de tratar entonces este esto también es parte de los valores éticos que comentamos la responsabilidad social y esto se vincula el compromiso con el desarrollo de la comunidad y que por medio de las cooperativas ¿verdad? que somos agentes activos en la generación de empleo y también de justa distribución de la riqueza luego tenemos nuestros principios cooperativos hablando de membresía abierta y voluntaria aquí lo que lo que este expresamos es que las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestos también a aceptar las responsabilidades que conlleva esta membresía sin discriminación de género ni raza clase social posición política religiosa etcétera ¿verdad? también tenemos lo que es el control democrático aquí los hombres y mujeres elegidos para representar a la cooperativa responden ante los asociados ¿verdad? quienes participan activamente en la definición de las políticas y la toma de decisiones y es es importante que haya que todos nos involucremos a este nivel todos somos dueños decía doña Marleni de lo que comentó todos somos dueños y dueños de la cooperativa tenemos participación económica y esto es pues es nuestra contribución económica ¿verdad? de manera equitativa y controlada de forma democrática democrática en cuanto al capital de la cooperativa pues es nuestra empresa y pues la idea es que alimentemos ese proyecto y que siga creciendo la autonomía e independencia ¿verdad? aquí pues las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua y son controladas por sus asociados o asociadas entonces somos totalmente autónomas e independientes como empresa y en cuanto a educación capacitación pues es importante que desde la parte del Comité de Educación y Bienestar Social se brinde esta educación esta capacitación a los asociados y a las asociadas dirigentes ¿verdad? gerentes empleados etcétera etcétera todos los involucrados en nuestro proyecto cooperativo que sea parte importante y siempre activa de nuestro proceso y estructura cooperativa la cooperación entre cooperativas este es un principio interesante ¿verdad? pues aquí esto nos permite brindarnos apoyo entre cooperativas para hacernos más eficaces y fortalecernos en cuanto al movimiento cooperativo ¿verdad? esto nos permite trabajar de manera conjunto por medio de nuestras estructuras locales nacionales regionales internacionales ¿verdad? ¿por qué no? entonces esto nos permite fortalecernos desde nuestra organización cooperativa con otras organizaciones cooperativas el compromiso con la comunidad pues ya les comentaba ¿verdad? que pues la cooperativa existe en primera instancia para el beneficio de sus asociados eso queda claro pero está también fuertemente asociada a los beneficios ¿verdad? desde su ubicación o espacio geográfico pues sí íntimamente relacionado ligado a la comunidad entonces todos nos beneficiamos ¿ok? y pues estos son a grandes rasgos todos nuestros valores y principios cooperativos explicados de una forma un poquito más detallada para ustedes y este brindarles una visión un poco más amplia de la forma en la que trabaja o la la cultura bajo la que trabaja una empresa de giro cooperativo o lo que se pretende desde su creación como una empresa de enfoque cooperativo si este comentarles que hasta aquí nuestra presentación y este darles las las gracias bueno me parece que ya podemos pasar a nuestra parte de consultas para este ampliarles un poquito más aquí les quedan nuestros contactos doña Marlene Porras y Adriana Oblate para quedar a su servicio y sin más este don Oscar y don Manuel quedamos a la orden para las consultas perfecto Adriana muchísimas gracias bueno de momento en el chat rescato una consulta que hicieron casi que al inicio Marlon nos pregunta que cuál considera sería tal vez el modelo cooperativo más idóneo para para el emprendimiento verdad yo creo que tal vez como la consulta más más importante y generalizada que pueden tener los que están participando el día de hoy verdad y yo no sé tras atender esa consulta o o ver esa interrogante tal vez abrir el espacio porque al menos en el chat no tengo más más consultas tal vez para aclararles desde el punto de vista que don Manuel nos brindó la información del grupo cada uno tiene su proyecto productivo individual entonces va por el modelo de gestión a menos que quieran dejar su proyecto y trabajar todos un proyecto productivo en forma conjunta pero si cada uno va a estar con su emprendimiento su finca su porquerizas ustedes van por el modelo gestión que puede ser y ahí la actividad sería desde que ustedes analicen qué es lo que quieren hacer si van a comercializar si van a hacer compras conjuntas si van a dar servicios hacia asistencia indistintamente es de gestión y ya después lo vamos enfocando de acuerdo a la ley si es de comercialización si es de insumos etcétera ya ahí eso pues lo enfocamos desde la ley y es parte de nuestro acompañamiento que le estaríamos dando a ustedes pero si se requeriría al menos 20 personas para dar el acompañamiento en cuanto a ustedes también decirles que no sé cómo están ahorita porque no conozco sé que por el sur hay una cooperativa grande que vendía suplía a sus asociados concentrados creo que se llama copia avanzando juntos por la lajuela hay otra que tenía asociados de diferentes partes del país y lo que hacía era comercializar el cerdo entonces le daba el servicio de transporte a los diferentes este por ejemplo empresas donde entregaban los cerdos pero se hacía a través de la cooperativa entonces lo hacían en colectivo no sé cómo están estas cooperativas ahorita su estado su avance de ahorita pero si digamos también el día de mañana pueden acercarse para hacer compra bueno nos hacemos cooperativa pero sea que le compremos a tal almacén o le compramos a tal cooperativa que está produciendo ya concentrado etcétera de ahí pero si es sobre el modelo van por ahí ok perfecto no sé si alguien de los participantes tendrá alguna consulta tal vez le vamos comentando que si hay algún interés de parte de algún grupo nos hagan llegar su inquietud vía correo electrónico y nosotros podríamos facilitar el formulario de información para poder iniciar con el proceso y ya desde este momento pues quedan invitados para que si tienen alguna duda alguna consulta pues quedamos igual a la orden para servirles Oscar adelante Manuel gracias muy interesante un placer con la charla pero muy clarito todo quiero hacer un comentario aquí este yo sé que aquí en la zona porque incluso algunos participantes por ahí creo que están involucrados ya hay una un primer avance para una cooperativa en la zona entiendo que ya están en un proceso entonces a mí me parece que se podrían hacer digamos porque los productores son muchos además de hecho no entiendo porque aquí había invitados o confirmados habían 55 personas solo llegaron 24 25 y eso solamente es un grupo verdad yo sé que aquí hay muchos productores que podrían hacer una digamos en el sur sur y esta que se está gestando aquí creo que es Cariari por si hay alguien por ahí escuchando que podríamos integrar a toda esa gente o más gente que quieran ser parte de esa cooperativa ahora que están en principio porque yo entiendo que todavía no están constituidos ahí me me corrige Arianna o doña Marleni verdad pero yo sí sé que ya empezaron porque por ahí escuché algunas conversaciones entonces este creo me parece que podría existir la posibilidad de que de que haya apertura que haya más solidaridad y que todos puedan meter como cooperativa de gestión que me parece que es la que mejor funciona yo aquí desde bueno desde el INTA y desde la Granja Porcina estamos digamos muy preocupados por el tema este de la desorganización que hay en el área porcina vemos por ejemplo el café en la miseta central tienen toda una organización vemos bovinos tienen ferias de ferias ganaderas tres veces a la semana aquí hay prácticamente toda la semana hay ferias ganaderas de organizaciones en ese sentido hay habidos bancarios para prestar para el orden de desertos hay mataderos definidos todavía incluso los pollos tienen la industria de pollos tienen cierta organización bueno por aquí tienen problemas con mataderos pero están matando aquí en Sarapiquí y veo que estas actividades que son muy complementarias que son muy comunes están de alguna manera están digamos organizadas en mis 15 años que tengo que estar aquí manejando el tema porcino en la región Huétaro Caribe con excepción del norte veo que San Carlos está más más organizado este veo que existe este gran problema de que aquí hay mucho intermediario de que el precio que se le paga el productor no corresponde a la realidad ni siquiera a los precios oficiales que da la cámara de los persecutores o los precios oficiales que da Corfoca sino que es un es digamos el intermediario llega a la finca y ofrece y y paga cualquier cosa ¿verdad? por otro lado veo también el tema de los de los del manejo de la administración de las de las granjas yo veo que esta organización podría promover algún tipo de aplicación o algún tipo de de organización de costos para ver realmente el costo porque la gente no lleva costos ¿verdad? tiene varias actividades en la finca y entonces de esas varias actividades pues va comiendo ¿verdad? pero no lleva costos de cada actividad o o la que le costó producir el cerdo y entonces llega de repente el precio de mercado ahorita de 35 mil pesos el lechón por ejemplo pero llega allá bien adentro por el tortuguero y el señor llega y le ofrece 15 y el señor no tiene ni transporte ni quien se los compra y se los echa el camión y ahí perdió la chacalabaza y mierda ¿verdad? entonces por eso es que estamos bastante preocupados con el tema de la organización del sector por sismo específicamente bueno al estar digamos organizados en el sector por sismo pues se se apoya en las otras actividades por eso estamos promoviendo esta reunión y por eso desde ya les ofrezco el INTA este coayudar en lo que se pueda ¿verdad? este en la comunicación aquí tengo instalaciones para capacitación igual a INFOCOP ¿verdad? mucho gusto cuando lo necesiten aquí tenemos en Guapi de Centro a dos kilómetros de la iglesia este tenemos este áreas para capacitación ¿verdad? tenemos un una sala de capacitación equipada y este y entonces igual que INFOCOP a todos los compañeros que me están escuchando que quieran hablar sobre esto y quieran compartir conmigo las inquietudes y ver cómo cómo hacemos la organización cómo empezamos cómo iniciamos yo estoy para servirles tienen las puertas abiertas al igual que también les estoy promoviendo el material genético que estamos promoviendo este igual le vamos a ayudar en la parte organizacional ¿verdad? en todo lo que en todo lo que podamos y que la ley nos permita ¿verdad? también ok hay otro otro anuncio nosotros estamos trabajando en dietas para hacerlos ¿verdad? en base a a productos de la finca ¿verdad? entonces como les decía si nosotros podríamos producir aquí mismo en la estación mediante convenios si es una cooperativa podemos hacer convenios producir algún tipo de concentrado en base a productos de la finca como la yuca de camote este el nacedero y otras forrades son altos en proteína y fibra y esto sería muy interesante ¿verdad? poder abarcar los costos finalmente yo fui parte de yo fui promotor de la cooperativa APA Juntos bueno se llama Avancemos Juntos nosotros decíamos APA Juntos ahí en el sur yo fui promotor de esa actividad empezaron así como 30 personas quedaron al final 20 para contarles ahorita ellos tienen fabrican alimentos ellos compran concentrado compran materias primas directamente de Estados Unidos fabrican alimentos están vendiendo concentrados a toda la zona del sur incluso hasta 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 Quepos están comprando toda la producción de cerdos las están colocando en los Walmart es un éxito total tienen unas instalaciones bendísimas el estado les ayudó como con 300 millones de pesos y un poco más para que tengan una idea de los alcances que se puedan tener claro esta gente tiene ya 12 años o 13 años de estar trabajando pero y a ellos podríamos comprar el concentrado perfectamente si nos da mejor precio ahí lo dejo yo una vez más les agradezco enormemente a las compañeras y compañeros porque aquí el muchacho Wilmer empezamos con él entendemos que está enfermito pero ojalá que se componga rápido igualmente le agradecemos a las compañeras por esta oportunidad y esperemos que no sea la última y como les digo estamos para servirles eso es de mi parte no sé Oscar si tiene algo más bueno no en ese sentido creo que la información está sobre la mesa y como dicen popularmente la bola la tienen los participantes en sus manos para analizar un poquitito de este montón de información también como lo dijo Manuel y lo dijeron las compañeras aquí está la información de contacto no se no se no se queden con la duda por favor los invitamos a aproximarse tanto al INTA en este sentido o canalizar cualquier consulta específica de lo que vimos hoy que tal vez es como un baño muy general verdad para brindar un panorama de que ocupamos al Infocop verdad y sé que están dispuestos completamente en atendernos y como lo dijo Manuel por algo se tiene que empezar y vean esas experiencias que Manuel acaba de compartir de que con 12 años de experiencia ya una cooperativa bien consolidada en la zona sur está muy bien posicionada a nivel de mercado a nivel nacional entonces ellos probablemente empezaron con estas mismas inquietudes con un aproximamiento con el INTA con el Infocop para ver cuál era el mejor modelo productivo y en base a eso echar echar el el carrito a andar y la bola a andar verdad nuevamente darle las gracias a todos por haber sacado el rato por acompañarnos el día de hoy esperamos que esta primer charla con esta charla haya sido de su interés y obviamente los invitamos a seguirnos acompañando tanto al INTA como al Infocop en las distintas actividades que normalmente realizamos desde el punto de vista de información y nada más queda desearles una buena tarde y que disfruten el resto del día de parte del INTA en el departamento de transferencia de tecnología y en la unidad pecuaria de la estación Los Diamantes en la Granja Porcina darles las gracias así como el departamento de promoción del Infocop para los que me están consultando sobre el video con la información de contacto que nos pusieron en el chat tal vez ya para la próxima semana esté el el video ya disponible en el perfil de YouTube del INTA por ahí les vamos a hacer llegar el día correo el enlace para que puedan acceder a la información entonces para los que todavía no han puesto todos los datos completos de correo en el chat los invito a que lo pongan voy a dejar la sesión abierta unos minutos para que tal vez puedan puedan tomar esa información de ahí de mi parte muchas gracias si hay una consulta por ahí me permite un Oscar si voy regáleme un momento porque me está hablando Jefferson a Jefferson adelante Don Oscar todo bien bueno para comentarles un poco nosotros comenzamos con una iniciativa de criar una cooperativa de porcicultores ahorita levantamos una lista de cuántos asociados quieren entrar y tenemos una lista como de 70 asociados tenemos un chat que hay 192 asociados en el chat y ahorita nosotros no hemos cobrado nada o sea no estamos cobrando un solo dinero por inscribir ni nada porque o sea tenemos que hacer todas las expediones con y este la vez pasada se estaba haciendo esto mismo pero nació una idea de otro grupo de hacer una SA entonces y ahí es donde se estaba cobrando que es lo que estaba hablando otro compañero que se comenzó a cobrar una cuota ahí pero o sea yo no 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 quise entrar en eso entonces yo le dije no los que quieren hacer cooperativa entonces mejor lo hacemos por aparte y nos habíamos quedado como 10 personas nada más de ese grupo habían como 100 y resto de personas igual y ya gracias a Dios hemos estado haciendo la fuerza y hablando y todo y ya llevamos como le digo como 190 y resto de personas que quieren entrar en la cooperativa y este prácticamente todos son porcicultores pequeños y medianos hasta grandes también la fe de nosotros es este procesar nosotros el alimento nosotros este sacar comprar la materia prima entre todos comprar materia prima y y hacer nosotros el alimento o sea porque lo que está golpeando ahorita ahorita lo que está golpeando más duro el posticultor en el mercado los alimentos que están súper elevados súper caros sí claro Jefferson no entendemos entendemos el la inquietud y la la iniciativa que están teniendo en este momento y yo creo que yo creo que la charla llegó en un buen en una buena etapa para también sentar las bases sobre cómo poder proceder ahorita consolidar aún más esa iniciativa que ustedes y ese grupo tan tan nutrido que nos mencionas se puedan llegar a formalizar aún más doña Marlene tenía una consulta un comentario por ahí y decirles que la presentación bueno se la vamos a hacer llegar a ustedes a don Manuel y a don Oscar y ustedes la distribuyen entre los compañeros quedan nuestros correos para consultas si por alguna razón quieren hacer alguna para antes de tomar la decisión de irse al modelo COPE que quieren hay una cooperativa ahorita se me va el nombre que está tenía las oficinas en Belén ellos tuvieron sus activajos iniciando pero eso fue también capitalizaron experiencia entonces si quieren alguna charla de un gerente algún asociado de alguna cooperativa mediana en lo que es de las que nosotros conocemos podemos hacer esa alianza con el INTA para que les dé la charla cuál fue el proceso la experiencia los aciertos desaciertos que ustedes quieran conocerlo también que si existe porque eso es membresía abierta y voluntaria si estas cooperativas tienen la voluntad o tienen la capacidad de aceptar más asociados porque si aceptamos más asociados pero no tenemos contratos donde podemos colocarle la carne de cierto pues no tiene razón de ser ¿verdad? una cooperativa es para que el asociado use los servicios a la cooperativa y la cooperativa le comercialice o le dé un insumo lo que corresponda es recíproco igual los que van a entrar si es de porcicultores pues yo por lo menos debo de tener no sé ustedes sabrán el tamaño pero por lo menos una cerdita que está ahí que va va a producir no que yo tengo gallinas y sean dos o tres entonces eso puede ser que abran ustedes el mercado el día de mañana pero cuál es lo que ustedes van a iniciar porque a veces hay grupos que inician con una diversidad y actividad ustedes lo tienen muy mapeado pero se los dejo a ustedes y seguimos dado que esa es nuestra zona la zona del Caribe y la parte norte norte igual si es una cooperativa que tiene no solo sede en Caribe pero también hay asociados en la zona de Guanacaste por decirle algo pues ahí siempre los vamos a atender muchísimas gracias ha sido un placer haber compartido y siempre sembrar esta semillita de iniciativa el poder asociarse el poder iniciar yo creo que a veces solo no podemos pero en conjunto sí y lo vemos desde nuestra experiencia familiar cada uno tiene su experiencia cuando nos unimos en nuestra familia resolvemos alguna cosa somos exitosos en las familias igual una familia cooperativa tiene que hacerlo así la cooperativa nace para ser exitosos ayudarse nos dejamos con esa semillita del cooperativismo que desde para los que son creyentes o no creyentes igual el papa Juan Pablo inició dice que hizo una mención de que las cooperativas ayudan a promover la mejoramiento de vida de las personas no hace hace caso dos años que lo lo comentó digo el papa Francisco lo lo comentó y entonces no porque lo hay dicho el papa ni que lo dijo otra persona sino que ha estado demostrado donde están las cooperativas hay crecimiento hay unión sobre todo las cooperativas ayudan a unirnos desde el vínculo fraterno ayuda no solo a crecer económicamente sino en servicio entonces eso no nos ayuda a nosotros a crecer como personas muy buenas tardes y los dejo con doña Adriana gracias doña Maleni pues para el infocop y en especial para el área de promoción ha sido todo un gusto servirles el día de hoy si como les dije requieren ampliar alguna información tienen alguna duda por favor envíenlos a nuestros correos si necesitan una llamadita pues igual nos dan su número de teléfono y les devolvemos la llamadita con muchísimo gusto quedamos a la orden de todas y todos ustedes y muchísimas gracias don Manuel don Oscar por la invitación pues este hoy también aprendimos mucho aprendimos mucho este para nosotros ha sido pues muy enriquecedor y darle las gracias a todas y todos que tengan una muy bonita tarde y quedamos a la otra muchas gracias igualmente para todos Manuel adelante si no para Gerson no sé si todavía todavía está ahí este aquí estoy amigo aquí estoy muy bien yo hace un poquito hice referencia a ustedes pero no sabía exactamente la información que usted me dio me siento muy feliz bastante feliz de escuchar eso 192 participantes en el chat por lo menos ¿verdad? y este porque eso es lo que andaba buscando eso es lo que andaba buscando una organización para poder impactar mejor nosotros con el servicio que el INTA da nosotros tenemos aquí posibilidades de ayudarles con infraestructura tenemos una fábrica de concentrados que está sin uso y la podemos usar entonces si le parece ahí estoy dejando mi número en el chat para que lo tome o yo creo que usted está en el chat mío también a ver si nos comunicamos un día esto por favor claro claro encantado encantado super 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 contento y alegro de esa oportunidad que nos puede brindar muchas bendiciones ahorita te escribo para para estar hablando claro primero tenemos que hacer la cooperativa si 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 no no en ese proceso estamos buena vida ok perfecto gracias a todos gracias Oscar igualmente buenas tardes para todos hasta luego